25 de septiembre del año 2024 Una fecha inolvidable para el calcerío Fala del Volcán del municipio de Tajumulco Así es como celebramos los guatemaltecos Así es entonces como identificamos con nuestra marimba Como tajumulquenses decimos Estamos presentes En esta fecha tan especial En honor a San Vicente de Paúl Fala del Volcán Dice presente Y así es entonces como lo celebramos El agradecimiento especial Al patrocinador del Torito A Miguel Iván Romero Mazaniego Que se encuentra en el estado de Utah Pues aunque el destino No lo permite compartir con nosotros Pero de esta manera Él lo comparte Así es entonces Bienvenidos y bienvenidas A todos los visitantes Fala del Volcán Fala del Volcán En esta comunidad Ya que sin ustedes Pues no podemos tener Esta celebración de una mejor manera El patrono de San Vicente Tenemos Al toro Don Otilio Esteban Procedente del caserío Rancho Cuidado de Miguel Iván Romero De igual manera Tenemos al papá Y a todos los visitantes Les decimos Bienvenidos y bienvenidas A disfrutar de esta feria patronal En honor a San Vicente de Paúl Ya que en nombre De la auxiliatura Del Cocodei Y de todos sus miembros Les decimos Disfruten de esta feria Todos con medida A tomar unas frías Pero todo con exceso Ya que Fala del Volcán De esta manera Nos celebra De esta manera Comparte con Todos los invitados De igual manera A todos nuestros Paisanos Que nos están observando A través de los Diferentes medios De comunicación Que hoy Están presentes Con cada uno De nosotros Llevando Esta actividad Fuera de nuestra frontera Lo hacen A nivel internacional Especialmente En los diferentes Estados De la Unión Americana A todos Aquellos Vecinos Amigos Hijos De Faldas Del Volcán Quienes Están observando Siéntanse Contentos Amigos Vecinos Aquí nosotros Como podemos Nos estamos Disfrutando De la mejor manera Muchas gracias Gracias a cada uno De ustedes Ya que los destinos De la vida No los puede tener Aquí con nosotros Así son los destinos Para tener Una vida mejor Que están fuera De nuestras fronteras Pero muchas gracias A ustedes Ya que también Ustedes Forman parte De esta alegría Y nosotros También nos sentimos Contentos Con el apoyo De ustedes Así es Entonces Muchas gracias Miguel Iván Romero Por patrocinar Este Torito Ya que en breve Estaremos viendo El Shop de Luces Que eso Nosotros Como Vecinos De esta comunidad Nos sentimos Orgullosos De igual manera Hace momentos Él compartía Con nosotros Unas agüitas Y los que pudieron Salud Y los que no Pues igual salud De parte entonces De Miguel Iván Romero dice Bienvenidos A esta feria Así es Entonces Les invitamos A todos A presenciar El Show de Luces Así que es Maestro Bienvenido Bienvenido Allí a La Marimorquesta Chentío Bienvenidos A esta Gran noche De baile Y muchas gracias Por el tiempo Por el tiempo Gracias por ver el video. 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 Gracias.